Y curiosos, algo ha pasado con las lombrices, mirad, están todas, o sea, abajo no hay apenas y están todas arriba, eso es que han ido huyendo de algo que no les gusta debajo, entonces lo que he hecho es sacar unas poquitas aquí aparte, que las he preparado con otra mezcla, y lo curioso es que en las de Jairo también ha pasado lo mismo, ahí están todas por ahí, mirad, y también he sacado un buen puñado y las he metido aquí, así que nada, vamos a ver, a estudiar qué ha podido pasar, creo que el problema ha generado estas de aquí, ¿por qué? porque veis que son los cítricos enteros, ni siquiera es la piel, así que tenía a mi abuelo el otro día un cubo aquí de unas naranjas puras típicas, blandas, atacadas por la ceratitis discapitata, y se las eché, medio cubo cada una, y eso es lo que ha fasteado, yo creo, a nuestras queridas, pero esperemos que se recuperen, mirad, pido curiosos, ¿veis? estaba aquí el cítrico, y veis esta de aquí, están como desechas, se han muerto de la acidez, las ha desecho, no os puedo decir porque soy novato en las lombrices, pero vamos, te puedo decir que estas de aquí están muertas, como es la naturaleza, han detectado que el medio no es bueno, se van para las esquinas, se van huyendo, miradlas, bueno, estoy cogiendo restos de poda triturados, ya están un poco compostados, y los estoy mezclando con los cítricos, para neutralizar un poco esa acidez, a ver si podemos volver a hacer que sea un medio bueno para estas lombrices, aquí igual, además justo ahora está lloviendo, o sea que las estoy dejando abiertas, que se humedezcan, para que también lave un poco esa acidez, de todas formas, como os he dicho, lo he guardado aquí en dos cajitas, y pijairo, porque no puedo perder este experimento, no puedo perder esta cría. Segundo episodio, y ya tenemos problemas, pero bueno, siempre aprendiendo, ya os digo, había oído que le gustaban los cítricos descompuestos, ese hongo verde que sale de fuera, pero se ve que no le gusta tanto, o por lo menos no en tanta cantidad. Parecía que iba a llover, pero aquí no llora ni para ganar. Bueno, ya las he cerrado, y comprobaremos mañana, para ver si se han vuelto a subir para arriba, porque las pocas que quedaban las he echado yo para abajo, para poder cerrar bien y no chafarlas. Arguriosos, la mañana siguiente, vamos a ver cómo están las lombrices, aún no las he abierto, porque queremos ver si han vuelto a subir aquí arriba, o ya con la mezcla que le hemos hecho, para neutralizar la acidez, es suficiente, y han vuelto a su sitio. A ver... Vale, 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 bien, 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 no hay lombrices por aquí. Hay un par ahí, pero bien. Esos que se han vuelto a meter para adentro. Y a ver, la otra... La otra tampoco, ole. Hay una, hay, le he tapado la sombra, pero ya no hay más. Deben estar por ahí abajo, mira. Ahí van. Miradlas por ahí. Ya están integradas otra vez en el sustrato. Qué maravilla. Este es un episodio un poco... La verdad es que me ha asustado un poco al principio, no voy a mentir. Lleva mucho tiempo queriendo lombrices. Cuando llego y parecía que se morían, que hacían ahí, que me agobió un poco. Pero bueno, yo creo que aunque tengamos pérdidas, seguro, nos recuperaremos de este error. Y siempre aprendiendo, que esto no se vuelva a acometer.